Bueno, a ver, quiero nada más ver quiénes están ahora, antes de empezar. Ah, Tavia Palumba, que es una nefróloga del interior. Valeria. Hola, Rami, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, estoy sin video porque es mejor estar sin video, es muy temprano. Bueno, yo me tuve que maquillar, esperá que yo ahora no sé qué hice yo con el video. Te veo producida. Sí, esperá que ahora no sé qué hice yo, porque yo tampoco soy la más ducha en esto. Ahí lo apagaste, se estaba viendo. Ahora, ahora, ahí estás. Ahora, ahí estás. Ahí está, ahí los veo. Bueno, esperá que pongo el... Ah, bien. Ahí está, perfecto. Contero Láser, para poder, sobre todo en lo histológico. Bueno, acá tengo a mi supervisor personal. Fantástico. ¿Eh? Sí. Que en realidad, bueno, yo voy a contar un poco cómo es que yo empecé a dar esta clase. Cuando yo empecé en el hospital, ya hace 18 años, que empecé primero en clínica, empecé en Nefron en el 2005, las glomerulopatías, bueno, son complejas y una manera de aprenderlas, Miguel me decía, tenés que dar esta clase, tenés que dar esta clase, porque cuando das una clase no te queda otra que aprender. Entonces empecé a dar primero glomerulopatías primarias, después secundarias, en los distintos, digamos, en las distintas cátedras. Y en la medida que fuimos aprendiendo y trabajando, ustedes saben que tenemos mucho lupus y que lo compartimos, empecé a reemplazar la clase en la carrera de Miguel. Después me invitaron a un curso, que hace unos cuantos años voy, de reumatología, que se da en el hospital Ramos Mejía, con una reumatóloga, Vanessa Cosentino, que trabaja en sanidad, y yo también trabajo en sanidad. Y a raíz de eso, bueno, fui como siempre trabajando sobre esta clase, y dando cada vez más esta clase. Y la mayoría de las veces me acompañó Miguel cuando fui a reumato del Ramos, y entonces la discusión por ahí se hace más interesante, porque esto puede tener mi visión, que soy más joven, aunque ya estoy casi cerca de los 50, y la visión de Miguel, que van a ver que hay algunas diapositivas, que yo estaba tentada de borrarlas, por ejemplo, de cómo se hacía el mantenimiento con su familia, cuando son tantísimas antes, y eso ahora ya nosotros no lo hacemos más, pero me dice, bueno, él es histórico, eso es como fue la progresión del lupus, ¿no? Bueno, entonces, no vamos a hablar de los criterios, ustedes son la mayoría reumatólogos, y los chicos, los nefrólogos también saben, pero sí saber que la nefropatía tiene una especificidad muy alta, de hecho a veces usamos la biopsia de riñón como para concretar el diagnóstico cuando hay otros criterios que no son criterios mayores, así que tiene una alta especificidad, y una sensibilidad del 1%, así que nefritis como puede ser el debut, o hasta el 70% puede tener nefritis en los primeros 4 años, el 50-60% en los dos primeros años, y después va disminuyendo la forma de presentación, a veces la nefropatía es una de las formas de poder acompañar el diagnóstico inicial de la enfermedad, o la confirmación diagnóstica, ¿no? Bueno, la patogenia del lupus está relacionada con los anticuerpos, que son estos anticuerpos de DNA, que nosotros son los que medimos cuando hacemos el anti-DNA, que van dirigidos contra nucleosomas, y estos anticuerpos se combinan con otros anticuerpos que también se depositan en el riñón, o sea que estos anticuerpos están compuestos no solo por DNA y anti-DNA, sino que también pueden tener cromatinas, 1U, la minina, SM, la RO, y se depositan en las distintas localizaciones del glomérulo, y esas distintas localizaciones, que cuando veamos la clasificación vamos a ver cómo son, que lo que tienen como características, como están muy próximos a la membrana basal glomerular y se comunican con el espacio vascular, pueden activar la vía clásica del complemento, y de esa manera generar el influjo de neutrófilos y mononucleares. Si bien el lupus es una enfermedad fundamentalmente hipocomplementémica, esta hipocomplementemia por C3 y esta activación de la vía clásica y alternativa, porque pacientes tienen las dos, hipocomplementemia por C3 y por C4, fundamentalmente por C4, hace que haya quimiotaxis de neutrófilos, y que estos están también mediando no solo los inmunocomplejos, sino los neutrófilos en el glomérulo. Bueno, la naturaleza de la nefritis lúpica es muy compleja, vamos a ver, yo creo que tiene mucha importancia también lo que pasa a nivel glomerular, por supuesto, que es lo que más importa en la clasificación, pero tiene mucha jerarquía que pasa con lo vascular y con lo intersticial, en el pronóstico, o en cuál va a ser el tratamiento de elección, ahora vamos a ir viendo las diferencias histológicas y la correlación clínica. Pero sí, es indispensable la biopsia, tener claro que cuando no se hace una biopsia de riñón, tiene que ser estrictamente porque un paciente tenga un síndrome antifasfolípido, esté anticoagulado y esté en el momento en el que no se puede suspender, o tenga una anemia hemolítica y tenga contraindicada la biopsia de riñón, que no sea un método seguro, pero que nunca, nunca, y eso tiene que estar claro, se debe tratar una nefritis lúpica sin biopsia, si la biopsia es factible, porque no hay correlación clínico-histológica y eso hace que la biopsia sea indifensable. Entonces, ¿por qué nosotros indicamos en una nefritis lúpica la biopsia de riñón? Porque primero que se pueden superponer las clases, después la insuficiencia renal puede estar aún con baja proteinuria y sematuria, o sea que el compromiso tubulo-intersticial puede estar dando insuficiencia renal y no los índices de actividad, que es lo que más acostumbrados estamos a ver, porque en un pequeño porcentaje se puede asociar con otras nefropatías, porque la microangiopatía trombótica con o sin SAF, en realidad para anticoagularlo es con SAF, es importante diagnosticarlo, si el paciente tiene un SAF, tiene que estar anticoagulado, y podemos estar frente a un SAF secundario con o sin nefrítica, y eso es muy importante de conocer también, y porque las formas clínicas renales leves pueden cursar con lesiones que tengan pronósticos graves, un paciente puede tener hematuria aislada y tener una forma difusa. Entonces, esto hace que la biopsia de riñón sea imperativa en el diagnóstico de tratamiento de la nefritis lúpica. Bueno, esto es de una casuística que se hizo en el hospital sobre 236 pacientes, y vemos que dentro de las manifestaciones clínicas más fuentes está el síndrome nefrótico, la proteína UDB con o sin hematuria, o sea, en realidad con hematuria, con distintos grados de hematuria, que esto es algo que siempre discutimos, la hematuria aislada en el 11%, esta diapositiva es un poco vieja, yo creo que si uno actualizara estos datos, estamos biopsiando mucho más hematuria aislada, sabiendo que alrededor de un 10% de los pacientes con hematuria aislada puede tener formas difusas. Y después, cuando un paciente tiene insuficiencia renal o clínicas de glomerulonefritis de rápida progresión, saber que existen formas crescénticas en el lupus, que si bien no son las más frecuentes, eso le da una severidad a la nefropatía lúpica, en general son pacientes que requieren diálisis, donde es indispensable discriminar si esto es por superposición con SAF, por glomerulonefritis, con semilunas, porque tenga asociado microangiopatía trombótica, entonces uno no puede discriminar en las formas con insuficiencia renal de rápida progresión que está pasando en la biopsia y la forma de tratamiento es diferente. Bueno, la sociedad española considera un sedimento urinario activo sin proteínuria como una causa suficiente de biopsia renal, es lo que acabo de decir, y entonces acá tomas jerarquía lo que hacemos en el hospital, que es este sedimento seriado para el criterio de biopsia, nosotros que trabajamos en conjunto muchas veces vienen los residentes y el paciente tiene 20 glóbulos rojos, tiene 10, no tiene proteínuria, entonces hacer varios sedimentos, el sedimento urinario, además de ser operador dependiente, yo los invitaría un día a que los que no hacen sedimento vengan, si uno siembra una gota más diluida, la cantidad de glóbulos rojos va a ser menor, entonces con un solo sedimento yo creo que uno no debería tomar en un paciente que no tiene insuficiencia renal, que no tiene un lustro activo, la conducta de tomar una biopsia y entonces repetir por ahí un sedimento por semana, tener dos, tres sedimentos, ver si hay congruencia entre esos sedimentos, y la hematuria aislada sería suficiente con un sedimento seriado para hacer la biopsia. Este es un trabajo que se hizo hace mucho tiempo en el hospital y que lo están reeditando para ver si se puede publicar en alguna revista internacional, se presentó en un meeting en el 2013, donde mostró que pacientes lúpicos con proteinuria leve, proteinuria menor a 500 miligramos, tenían clases 3, 4 y 5 y solamente un 5% clases mesanjiales, es decir, que confirma la falta de correlación clínica histológica, porque si pensamos que uno dice que un paciente está en remisión completa con proteinuria de menos de 500, y estos pacientes tenían proteinuria de menos de 500, también argumenta cosas que vamos a ir viendo en relación a la remisión, las biopsias y la rebiosia y demás. Entonces, estos pacientes que se habían estudiado, estos 236 pacientes, hay 2, DNA al 73, y el 100% hipocomplementemia, algunos, la mayoría de C4 y otros pacientes de C3, pero hipocomplementemia al 100%, o sea que la serología es lo que estamos acostumbrados a ver. La información de la biopsia tiene como importantísimo categorizar las clases, evidenciar los índices de actividad y de cronicidad, que también son muy importantes, un índice de actividad alto, tienen la biopsia más alerta que un índice de actividad bajo, y analizar la vasculopatía lúpica, que vamos a ver un trabajo que hicimos con la doctora de Rosa, Nadal, Von Stetcher, sobre vasculopatía, que mostró que las lesiones de vasculopatía lúpica agregan hipertensión, mayor proteinuria, mayor insuficiencia renal, y que entonces estos índices de actividad, cuando se asocian a vasculopatía lúpica, también uno debe tener como más alerta en relación al mantenimiento, al sedimento, no es lo mismo tenerla que no tenerla. Bueno, esto es para los reumatólogos, los chicos, recordarles un poco, porque vamos a hablar ahora de histología, esto es un glomérulo, el glomérulo tiene el espacio de Bowman, que tiene que estar libre en las formas de capilares, esta célula, que es la célula parietal, tiene proliferación en más de dos capas, y eso es lo que forma una semiluna, las semilunas pueden ser celulares, fibrocelulares o fibrosas, eso también forma parte del índice de actividad o de cronicidad, estas son las asas capilares, esto es un glomérulo normal, son las áreas mesangiales, y en las áreas mesangiales no tiene que haber más de tres núcleos de células, las asas capilares tienen que estar libres, abiertas, permeables, acá se ve el núcleo de la célula endotelial, y una muy escasa, muy escasa matriz mesangial, que es parte como del esqueleto del glomérulo, entonces tenemos por fuera de las asas capilares el pudocito, o la célula epitelial visceral, y el núcleo de la célula endotelial, y en el medio de ellos la membrana basal glomerular, entonces la clasificación del lupus se va a basar en si tenemos inmunocomplejos solo en el mesangio, inmunocomplejos epiteliales, que es la membranosa, inmunocomplejos subendoteliales, que son las formas focales o difusas, y dentro de los índices de actividad, si tenemos hemunas, si tenemos necrosis fibrinoides, si tenemos hipercelularidad endotelial, y si tenemos o no, fibrosis o infiltrado intersticial activo, entonces de este glomérulo normal, digamos, es según las lesiones que hay, la clasificación que vamos a tener. Esta es la clasificación sin las modificaciones, las modificaciones fueron mínimas, que divide las clases en clase 1, clase 2, 3, 4, 5, las más frecuentes son la clase 2 y la clase 4, que son lo que llamamos las clases proliferativas. En realidad, toda la glomerulonefritis en el lupus, por eso glomerulonefritis lúpica, son proliferativas, porque aún en la membranosa, que si uno pensara en las primarias, la membranosa primaria entraría dentro de las no proliferativas, en la membranosa, además de que puede combinarse con otras clases, puede haber inmunocomplejos en el mesangio también. Por eso un patólogo, cuando ve una membranosa lúpica, puede describir que haya algunos inmunocomplejos mesangiales, y eso es lo que le hace sospechar si el paciente tiene o no una enfermedad de sistema. Entonces, en la clase 1, que es la clase mesangial mínima, los glomerulos en la microscopía óptica son normales, es muy infrecuente, porque raramente uno indicaría una biopsia de riñón en un paciente con una clase 1, o que encontrar eso en la clase 1. Después, la clase 2, donde hay hipercelularidad mesangial, con depósitos, pero tienen que ser puramente mesangiales. Y aquí hay un punto que es importante, que es que la clase 2, o sea, la mesangial, puede tener aislados depósitos parietales, subepiteliales, en la inmuno o en la microscopía electrónica. Y cuando nosotros vemos que el patólogo informa que hay inmunocomplejos subepiteliales o subendoteliales en la inmuno, pero no se ven en la óptica, no quiere decir que eso sea una clase 3. O sea, eso está contemplado en la clase 2. Porque la clase 3 sí tiene inmunocomplejos subendoteliales, pero se pueden ver en la inmunofluorescencia y en la electrónica de la clase 2. Y esto es importante porque la clase 2 y la clase 3 se tratan muy diferente. La clase 2 es una clase de muy buen pronóstico, donde no hay síndrome nefrótico ni insuficiencia renal. Los pacientes pueden tener micromaturia y proteinuria, pero ya vamos a ver que el tratamiento en esta clase es un tratamiento discutido, que se podría tratar solo con la satioprina, o que si hay proteinuria importante, se puede tratar como un cambio mínimo. Pero no usaríamos alquilantes en las clases 2. La clase 3 y la clase 4, que son las más frecuentes, son una glomerulonefritis focal, que en general es activa, que para que ustedes entiendan qué quiere decir segmentario global, los que no son neflórogos, segmentario es, si yo hiciera esto con el glomérulo, lo parto al medio, y digo segmentario, medio glomérulo. Y focal es, si yo tengo 10 glomérulos, menos de 50%. Entonces cuando yo digo que es focal, es que afecta medio glomérulo. Y cuando yo digo que es, sí Miguel, como lo que le decía, focal es segmentaria. Entonces... Focal menos del 50%. ¿Y segmentario? Segmentario al revés. Segmentario como la esclerosis segmentaria. Segmentario menos del 50% del glomérulo, y focal menos del 50% de la masa. Tienen razón. Entonces es como la esclerosis segmentaria. Si es segmentario, es medio glomérulo. Y si es focal, es media cantidad, es la cantidad de masa que tiene. Entonces lo otro importante también, es que para poder aplicar esta clasificación, tiene que haber por lo menos 10 glomérulos. Porque si cuando yo hago una biopsia de riñón, tengo material insuficiente, esto es muy importante para los nefrólogos, el patólogo no puede informar si es focal o difuso. Porque yo puedo decir, si es focal o difuso, si tengo un número de glomérulos que me permita decir si tengo más o menos del 50%. Entonces el sentido de segmentario es medio glomérulo, y el sentido de focal y difuso es el número de glomérulos comprometidos. Y eso también es importante para el pronóstico. No es lo mismo tener dos glomérulos comprometidos, y no es lo mismo tener glomérulos en oblea que un patrón segmentario. Entonces eso se aplica a lo que es la clase 3, que es focal, menos del 50% de los glomérulos, y difusa, más del 50% de los glomérulos. Esto respecto de qué quiere decir focal y qué quiere decir difuso. Y después dentro de cada clasificación están los índices de actividad y los índices de cronicidad, que lo que sí se sacó en la última clasificación es dentro de glomérulos, lo segmentario y lo global. Y los índices de actividad son muy importantes, ahora los vamos a ver discriminados, porque muestran si esa glomérulonefritis es muy activa o no. En general la clase 3, que porque sea 3, o sea, porque sea focal, no quiere decir que sea menos importante, puede tener también insuficiencia renal y síndrome nefrótico, y la clase 4, que es la que tiene más lesiones, porque más números de glomérulos están comprometidos, puede tener hasta el 60% síndrome nefrótico, a veces glomérulonefritis de rápida progresión, y se define por la afectación de más del 50% de la glomérulos. Y la membranosa, que la diferencia es que los inmunocomplejos son subepiteliales, es decir, del lado del podocito, como el podocito es la célula más importante en la barrera de filtración, son los que pueden tener más penuria. Entonces también tener en cuenta que existen transformaciones dentro de un paciente con nefritis lúpica, entonces un paciente puede tener una clase 3, empeorar su función renal en la hematuria y estar transformándose en una clase 4, o tener una clase 4 que por ahí tenía medio miligramo de proteinuria, miligramo de proteinuria, y pasar a tener 5 gramos y que eso sea una superposición con una clase 5. Entonces los cambios clínicos dentro de un paciente en tratamiento también son un criterio de biopsia de riñón, porque podemos estar frente a una transformación o a una superposición. Y la esclerosante avanzada que es más del 90% de los glomérulos globalmente esclerosados sin actividad, a veces nosotros nos encontramos con pacientes lúpicas con tratamientos largos que nunca alcanzaron una remisión completa, que por ahí disminuyeron el grado de proteinuria, pacientes que se me está viniendo a la cabeza una paciente, por ejemplo, que puede tener 8 gramos de proteinuria y que en el transcurso de su inmunosupresión a lo largo de los años por ahí tiene 2 gramos, 3 gramos de proteinuria con menos actividad pero con insuficiencia renal. En esos pacientes, si bien no hay importante actividad, es importante hacer la biopsia de riñón porque las clases 6 no siempre tienen 5 de creatinina. Un paciente puede tener una clase 6 con 2 o 3 de creatinina y una clase 6 ya no tiene indicación de tratamiento inmunosupresor aunque haya compromiso lúpico extrarenal. Y un paciente con una clase 6 puede tener proteinuria, proteinuria secular, proteinuria por lesiones de esclerosis segmentaria, por lesiones de un índice de cronicidad muy alto y entonces también aunque un paciente no tenga un seguimiento activo cuando tiene muchos años de tratamiento y persistencia de la proteinuria es importante para decidir si uno va a suspender o no la inmunosupresión. O sea que la correlación clínico-histológica no es tan clara en el lupus y por eso la biopsia de riñón es imperativa en el lupus. Entonces le llamamos índice de actividad a la hipercelularidad endocapilar, a la exudación leucocitaria, a los depósitos hidalinos subendoteliales, a la micrósis fibrinoides, semilunas celulares de actividades celulares y a la inflamación intersticial, o sea, al infiltrado intersticial agudo. Acá vemos hipercelularidad endotelial, se ve como las luces capilares prácticamente no se ven, acá se ven trombos intracapilares, un foco de necrosis fibrinoide, depósitos subendoteliales, acá se ve claramente que están del lado interno de la membrana basada glomerular, ahí se ve la membrana, estas son las asas de alambre, en esta vemos mucho infiltrado mesangial, polimorfo nucleares y acá vemos una nefritis intersticial aguda. Los índices de cronicidad son la esclerosis glomerular, que puede ser focal o global, es decir, una ulea o esclerosis segmentaria, semilunes fibrosas, atrofia tubular o fibrosis intersticial. Y acá vemos ulea, esto es un glomérulo que ya está, es un glomérulo sin filtración glomerular, una semiluna fibrosa, está ocupado en el espacio de Bowman por fibrosis, esto es lo que queda del glomérulo, acá vemos atrofia tubular, los túbulos totalmente desnudados y acá vemos en azul contra el crómico de Masson, esclerosis intersticial. Entonces, estos pacientes, estas son todas lesiones irreversibles, entonces tener claro que cuando un paciente tiene una biopsia, índices de cronicidad elevados, es probable que ese paciente pueda mejorar las lesiones activas, pero ya tenga lesiones que pueden progresar a la insuficiencia renal. Entonces, sobre esta clasificación se hicieron algunas diferencias mínimas, donde la proliferación mesangial aumentó de 3 a 4 células, donde se sacó lo que es focal y global, quedó solamente lo, digamos, lo segmentario, donde los índices de actividad, la cariorexis se sumó con los neutrófilos y la necrosis fibrinoide quedó sola, como que toma más jerarquía la necrosis fibrinoide, y donde criterios para las crecientes, las semilunas, celulares, fibrocelulares y fibrosas se definieron también. O sea que se cambiaron algunas cositas de la clasificación, estas son muy puras del patólogo. Los depósitos que se pueden ver en el lupus son predominantemente de IgG, de C1Q y de complemento, pero se llama full house a la presencia de todos los inmunocomplejos, que haya IgA, IgM, C3, C1Q en la pared capilar, que pueden ser subendoteliales, subepiteliales o también mesangiales. se puede ver en el lupus o en la microscopía electrónica, son depósitos inmunes en la membrana basal tubular, en el interticio y también en los vasos, que son las inclusiones tubulorretriculares en las células endoteliales, esto es una célula endotelial, y que están compuestas por ribonucleploteínas que están estimuladas por alfa-interferón y que se ven fundamentalmente en las clases 4 y estos están mediados por inmunocomplejos también. Este patrón no es neumónico del lupus, pero se puede ver en la microscopía electrónica. Hay otras formas no frecuentes, pero que también hay que tenerlas presentes en el lupus, que son las mefropatías sin inmunocomplejos. Uno diría cómo el lupus, que es una enfermedad donde dijimos que los anticuerpos están formados por DNA, los pacientes tienen anti-DNA y tienen hipocomplementemia, pueden tener nefritis sin inmunocomplejos, pero se han descrito formas de podocitopatía lúpica, es decir, que en el microscopio hay lesiones mínimas, como si fuera una clase 1, pero sin inmunocomplejos, con inmunofluorescencia negativa. Y esto es la podocitopatía lúpica que se presenta con síndrome nefrótico como si fueran cambios mínimos, la nefritis túmula intercial casi pura, la vasculopatía lúpica o la microangiopatía trombótica, que es la nefriopatía trombótica que es como la propia del SAF, sin inmunocomplejos. Entonces, pueden tener nefropatía sin inmunocomplejos menos del 5%, o sea, no es algo frecuente. Las formas de podocitopatía se parecen a la esclerosis segmentaria o a los cambios mínimos, siempre estos con inmunofluorescencia negativa, pueden tener un patrón de membrana basal delgada, amiloidosis o parecerse a la nefropatía prigiana. Y con este término de podocitopatía lúpica se describen este espectro de lesiones, este es un trabajo donde en un registro de biopsias se eligieron 50 pacientes que tenían podocitopatía lúpica, que fue solo en 1,3% de los pacientes con criterios, este fue un trabajo de Hugh y Hugh dice que en la clínica los pacientes tenían criterios de lupus, tenían glomérulos normales o con esclerosis segmentaria o con mínima proliferación mesangial, pero la diferencia con la clasificación que vimos es que la inmuna es negativa, porque digamos, cuando uno habla de glomérulopatías mesangiales, esto ya es más nefrológico, las glomérulopatías mesangiales pueden ser por proliferación de las células mesangiales, por aumento de la matriz mesangial y hay una forma no frecuente que es sin inmunocomplejos que también la vemos en las formas mesangiales primarias, entonces esto sería como si fuera una mesangial primaria pero en una paciente con nefropatía lúpica. Y después existen las formas de fusión pericelar como el cambio mínimo, tal cual en cambios mínimos pero en un paciente con lupus, es decir, que en la biopsia de riñón la inmunofluorescencia es negativa, ópticamente el glomérulo es normal, el paciente tiene síndrome nefropico pero tiene nupus, entonces no entraría en la clase 1 que es con inmunocomplejos. Bueno, los criterios de podocitopatía lúpica, esto es otro grupo que estudió lo mismo que coincide con que lo importante es que la inmunofluorescencia es negativa, entonces si raramente se encuentran con esto y el patólogo es confiable, esto está descripto y se trata como un cambio mínimo, se trata como una gloméruloopatía primaria. La nefritis intersticial que es el infiltrado intersticial con injuria tubular también con o sin depósitos inmunes en la membrana basal tubular puede tener una gloméruloopatía asociada, la severidad es importante, se correlaciona con hipertensión porque las nefritis intersticiales raramente cursan con función renal normal, esto es igual a las nefritis intersticiales por drogas o las nefritis intersticiales secundarias o otras cosas. Es rara tener una nefritis intersticial aislada pero está descripta, el sedimento urinario por supuesto no es activo y los pacientes pueden tener alteraciones de potasio ya sea por el dosteronismo o por acidosis tubular tipo 1. Este es el trabajo que es muy interesante que hicimos con la doctora de Rosa que se presentó en un congreso con el doctor Nadal, la doctora de Rosa von Stetcher y la doctora Albertón que es una muy buena patóloga que se formó en el hospital y ahora está en el hospital Fernández donde lo que se hizo fue evaluar 160 biopsias de pacientes con nefritis lúpica ¿Hola? Sí. Y se establecieron tres grupos de hallazgos vasculares. Vasos normales, solo arteriosclerosis o vasculopatía lúpica vamos a ver cómo se dividió el grupo de vasculopatía lúpica. El grupo de vasculopatía lúpica se dividió en depósitos no complicados que ahora vamos a ver depósitos complicados y vasculopatía lúpica necrotizante no inflamatoria que es similar a lo que hay en las vasculitis pero en las vasculitis hay ruptura del vaso con lo que se llama vasculitis verdadera que eso no es frecuente en el puso. Entonces se correlacionaron la edad, la creatinina, la proteinuria y la presión arterial y el filtrado glomerular en los distintos tipos de lesiones vasculares para ver si estas lesiones vasculares influían en las manifestaciones clínicas. Entonces acá tenemos que tuvieron vasos normales pocos pacientes el 27% arteriosclerosis el 31% inmunocomplejos complicados y no complicados el 28% vasculopatía no inflamatoria el 10% microinflamatoria triombótica el 1.3% y síndrome antifosfolipido 0.6. Y lo que sí es importante es que la mayoría de las lesiones y fundamentalmente las lesiones que tenían que ver con inmunocomplejos se veían en la clase 4. Es decir que la clase 4 además de ser la más frecuente es la que más frecuentemente se asocia a más proteinuria más hipertensión más insuficiencia renal y más vasculopatía y la vasculopatía hay que tenerla en cuenta cuando veamos tratamiento en que hay que ser más intensivo en el tratamiento cuando uno está con un paciente con vasculopatía y los pacientes que tenían vasculopatía también tenían un mayor índice de actividad es importante entonces ya describimos las lesiones y acá vemos hialinosis arteriolar estas son lesiones parecidas a las que pueden tener solo por hipertensión arterial fibrosis intimal arterial moderada depósitos hialinos este es el depósito se ve claramente en depósito en la pared capilar estos son depósitos de inmunoglobulinas en la pared pero se llama depósito no complicado a que la luz del vaso esté permeable es decir que la filtración glomerular en este paciente está menos afectada porque no hay afectación de la luz en cambio este es un depósito que deja muy poquita luz algunos ocluyen totalmente estos no son trombos son inmunocomplejos que ocupan toda la luz y de esa manera producen insuficiencia renal pero por oclusión de las luces acá vemos necrosis fibrinoide con trombosis de la arteria un depósito de complemento que ocluye prácticamente la luz de las arterias infiltración leucocitaria esto es como si fuera una vasculitis verdadera esto es esto es raro de ver en el lupus lo pueden tener menos del 5% de las lúpicas y fundamentalmente si se asocian a ANCA se pueden superponer con glomerular nefritis asociada a ANCA y estas son las lesiones características de microangiopatía triombótica con lesiones en catáfila de cebolla y la trombosis arteriola entonces estas fueron las distintas lesiones y se vio que los pacientes que tenían estas lesiones y depósitos complicados es decir depósitos que ocluían la luz tenían mayor en las formas de presentación clínica entonces las conclusiones fueron que 72% de los pacientes tenían lesiones vasculares que las variantes de vasculopatía lúpica más severas estuvieron en el 69% de los pacientes mediadas por inmunocomplejos que la vasculitis no inflamatoria la tuvieron al 25% y sí que esto como les decía se correspondía con clase 4 insuficiencia renal más proteinuria y más hipertensión arterial y entonces el resultado de este trabajo fue que uno debe reparar en los pacientes porque a veces decimos tiene hipertensión tiene hipertensión maligna tiene micro engepatía trombótica bueno las lesiones vasculares influyen en esto y no solo hay que tratar la presión arterial sino que hay que tratar más impetu la nefritis porque el mecanismo es un mecanismo también inmunológico no solo la hipertensión bueno los pacientes esto es una casuística del hospital con nefritis lúpica fueron hospitalizados el 60% yo creo que cada vez tratamos más los pacientes que están estables del lupus de manera aleatoria pero esto muestra como muchas veces cuando un paciente debuta con la enfermedad debuta con la enfermedad y la nefritis y por eso requiere hospitalización no es que la nefritis lúpica sin glomerulonefritis de rápida progresión sea una indicación de internación tener una nefritis lúpica que funcione anormal y un síndrome nefrótico manejable no es un criterio de internación esto es importante que lo dije al principio saber que la gran mayoría acá tenemos el 70% se produce dentro de los primeros 4 años del debut y el 60% en los 2 primeros años es mucho más raro que un paciente después de 6-7 años presente una nefritis lúpica pero esto también tiene que ver con que muchas veces en el debut los pacientes tienen poca proteinuria poca hematuria si el reumatólogo o el clínico que atiende al paciente no tiene bien claro que eso podría corresponder a una clase por ahí 2-3 los pacientes son tratados de compromisos extra renales entonces queda sin diagnóstico qué tipo de glomerulonefritis y glúpica tenía por eso es importante que aunque las manifestaciones renales sean mínimas las biopsias de riñón se hagan y fundamentalmente en los 2 primeros años que es cuando vemos más frecuentemente la forma de presentación de las nefritis bueno acá también vemos de los 236 pacientes del hospital 149 es decir un porcentaje altísimo en la clase 4 por lo que vemos que es importante 149 es de 63% y 11 tenían 11% solo micromaturias los índices de actividad también son mucho más frecuentes en la clase 4 menos los índices de cronicidad y acá vemos el índice de cronicidad más alto como corresponde en la clase 6 ¿cuáles son las alteraciones del sedimento urinario? y esto es importante ¿no? la hematuria dismórfica con acantocitos que se define como hematuria glomerular a la hematuria dismórfica y acá voy a decir algo que es muy importante también para decir que alguien tiene hematuria glomerular decimos por definición que un paciente tiene hematuria glomerular cuando tiene más del 80% de glóbulos rojos dismórficos y de ese 80% más del 5% de acantocitos la presencia de cilindros hemáticos está presente solo en el 30% de las glomerulonefritis en general por supuesto va a ser más frecuente en una clase 4 con un alto índice de actividad que en una clase 3 con un bajo índice de actividad pero esto esta definición es para una alta especificidad y sensibilidad de la hematuria ahora si yo estoy como nefróloga frente a un seguimiento urinario con alteraciones de la membrana con alguna cantocito y sin cilindro aunque yo no tenga más del 5% que está muy entrenado de un seguimiento urinario puede discriminar una hematuria dismórfica no glomerular de una glomerular porque una hematuria dismórfica puede tener glomerulos puede tener glóbulos rojos fantasmas estrenados que esos no son glomerulares pero las alteraciones de la membrana que por ahí no llegan a formar el blep que es ese botoncito que se ve que le da la forma al acantocito también pueden ser sugestivas de hematuria glomerular y entonces no hay que subestimar las hematurias dismórficas con alteraciones de la membrana que se parecen al acantocito porque no siempre y hemos visto en masculitis pacientes con hematurias no glomerulares tan categóricas y que después nos encontramos con formas extra capilares entonces para el que no tiene experiencia es muy importante decir más del 80% o más del 5% para el que tiene experiencia en ver el sedimento urinario hay algunas cuestiones de la orina que nos pueden hacer sospechar eso también y de hecho en el hospital no pasa y los endometros glucocitarios que pueden ser ya sea por daño tubulo intersticial o por proliferación mesangial los grasos del síndrome nefrótico y los serios de la insuficiencia y acá les voy a mostrar lo que les decía esto es una alteración de la membrana esto no es un acantocito esto es un acantocito esto es un acantocito pero estas alteraciones de la membrana son también muy características de las hematurias que podrían ser glomerulares entonces alguien que esté en el nado digamos puede sin tanta especificidad tener sospecha de una hematuria glomerular esta definición es para 98% de sensibilidad acá vemos esto es un hermoso cilindro hemático se ve bien el molde de la proteína de Tamhorfal y todos los hematíes dentro del molde y puse la correlación con lo que se ve en el tubulo esto es un tubulo y un cilindro hemático y esto es lo que vemos en la orina por eso a un sedimento urinario por alguien entrenado se le dice la bioquídea esto es un cilindro glucocitario un cilindro graso que nos debe usar gotas de grasa bien refringente estos son gotas de grasa suelta es un cilindro serio los cilindros serios son de insuficiencia renal tienen esta forma pueden estar fragmentados este es un serio y ancho y este es un cilindro serio entonces estos son los hallazgos más importantes que podemos ver en el sedimento están invitados todos los que quieran la verdad que es una práctica muy importante de reconocer y el sedimento es una herramienta que sobre todo en los pacientes sin proteinuria nos permite diferenciar si el paciente está activo o no y también nos permite prevecir una recaída una transformación y una remisión entonces el seguimiento es muy importante ¿cuáles son los factores de riesgo de progresión de una nefritis lúpica? el número de intensidad de exacerbaciones lúpicas no es lo mismo que una paciente tenga un FLER dos años después del tratamiento o un FLER intramantenimiento no es lo mismo que un paciente en la historia de su nefritis lúpica tenga un solo FLER que tenga uno o dos FLER cada dos años y entonces eso es lo que hace que a largo plazo esa actividad esa recaída esa reactividad de la enfermedad vaya dejando lesiones que puedan dar formas de progresión a la insuficiencia renal crónica y después el grado y la velocidad de remisión vamos a ver que hay pacientes raramente los pacientes alcanzan la remisión durante el periodo de inducción que eso también es importante para definir ya lo vamos a ver en el tratamiento que es una nefritis refractaria y que es una nefritis que por ahí es más lenta expuesta y la mayoría de los pacientes no alcanza la remisión completa durante la fase de inducción entonces si un paciente es un paciente refractario o tiene una proteinuria muy alta al inicio de la enfermedad y durante la inducción reduce la proteinuria a la mitad pero sigue teniendo una proteinuria importante se sabe que la proteinuria es un marcador de progresión en todas las glomerulopatías y que entonces el grado y la velocidad de remisión también influyen en la evolución a largo plazo de esa nefropatía en la hospital bueno los criterios de exacerbación de FLIR se dividen en leve moderada y severa en FLIRs nefríticos o en FLIRs proteinúricos ¿no? FLIR nefrítico y proteinúricos o sea que los FLIRs nefríticos son cuando aumenta la hematuria aumenta la proteinuria y se llama FLIR nefrítico leve a un aumento de la proteinuria respecto del basal de menos de 2 gramos moderado de más de 2 gramos y severo cuando además se asocia insuficiencia renal y proteinúrico cuando hay un aumento de la proteinuria de más de 2 gramos con creatinina normal y sin actividad sin hematuria en el sedimento es decir que esto podría ser un paciente que hace una transformación en la clase 5 podría ser un FLIR proteinúrico el 40% de los pacientes con nefrítis lúpica desarrollan FLIR eso también es muy importante y por eso también es muy importante el trabajo que hizo el doctor de Rosa que vamos a mencionar que es definir qué paciente tiene que tener un mantenimiento prolongado cuáles son los criterios histológicos de remisión porque sabemos que no hay correlación entre la remisión clínica y la remisión histológica y que esto es lo que le da el lupus todo como una una fase digamos medio oscura donde hay que saber manejar muy bien la nefritis para evitar la exacerbación que sabemos como vimos recién que durante la exacerbación vamos a tener otra vez un montón de lesiones y que vamos a tener que tratar nuevamente con una fase de inducción como en la primera nefritis entonces poder tener claro qué pasa el fin del mantenimiento en un paciente que tiene una remisión completa es muy importante para además evitar tener que tuvieron fler nefrítico y fler proteinúrico 33 90% de los pacientes fueron nefríticos y solo 10% de los pacientes fueron proteinúricos a mí se me ve bien porque dice que es inestabilidad bueno la precocidad del sedimento urinario es muy importante saber que el sedimento urinario activo predice las recaídas es decir que cuando un paciente tenía un sedimento urinario con menos de 5 hematíes y empieza a tener hematuria eso puede ser un predictor de recaída entonces jerarquizar la hematuria y les voy a decir bueno nuestra experiencia acá está Miguel que hacemos lo mismo cuando nosotros en este sedimento seriado vemos que el paciente tiene hematuria no es que indicamos la biopsia de reina pensando en un fler porque en el sedimento anterior tenía 10 glóbulos rojos y ahora tiene 40 sino que eso nos sirve para aumentar un poco la dosis de corticoides para aumentar corroborar que el paciente esté con hidroxicloroquina interrogar más acerca de si tiene algún compromiso extrarenal y probablemente aumentando un poco la dosis de inmunosupresión y citándolo a las 3 semanas vemos que esa hematuria nuevamente disminuye porque también hay que tener claro que hay condiciones que pueden exacerbar un sedimento urinario que son la fiebre las infresiones entonces no pensar que porque un paciente de una consulta a la otra tiene 20 glóbulos rojos más eso ya es una indicación de biopsia y reinducir sino que por ahí subir un poquito la inmunosupresión escalonarla un poco puede por un lado evitar un FLIR y ese paciente sí debe ser controlado por lo menos en 3 o 4 semanas por eso la importancia de ese dinato bueno saber que el lupus se puede superponer con ANCA y que los ANCA se detectan por inmunofluorescencia indirecta en los pacientes con lupus y que estos pacientes tienen una clínica asociada a glomerulones a vasculitis sobreimpuesta que pueden tener semilunas formas extracapilares es decir formas extracapilares puras como una vasculitis en un paciente con lupus y que pueden tener ANCA estos pacientes pueden tener ausencia de proliferación en el capilar y de depósitos subendoteliales otra cosa importante es la nefritis lúpica limitada al riñón que es algunos pacientes con enfermedad renal tienen un patrón indistinguible lo que se llama lupus light de la nefritis lúpica que son pacientes que no tienen lupus y que tienen nefritis lúpica en el segmento urinario como también hay trabajos que mostraron pacientes lúpicos sin ninguna manifestación clínica con nefritis lúpica en la biopsia nosotros preferimos y creemos que lo que corresponde es biopsiar solo los pacientes que tienen manifestaciones clínicas pero quienes se han dedicado a estudiar pacientes lúpicos vieron que puede haber lesiones histológicas sin manifestaciones clínicas así como está ese espectro está el otro espectro pacientes con formas de nefritis lúpica sin lupus y este lupus light lo pueden inducir algunas drogas y esos pacientes pueden desarrollar síndrome nefrítico o glomerulonefrítico proliferativos respecto del embarazo saber que el embarazo es una condición que puede exacerbar el lupus y que por eso es muy importante que un paciente lúpica tenga un método anticonceptivo programe el embarazo y fundamentalmente que esté inactiva de la nefritis lúpica en los últimos seis meses el lupus se asocia con pérdidas fetales preeclampsia parto pretérmino retardo de crecimiento intrauterino y exacerbación de la nefritis entonces es muy importante en una paciente lúpica el control de los primeros seis meses fundamentalmente en realidad de las primeras 20 semanas para poder definir que esa paciente tiene una preeclampsia sobreimpuesta porque una lúpica en remisión también tiene más riesgo de preeclampsia o si tiene si tenía proteinuria en las primeras 20 semanas una exacerbación del lupus y ahí también juega un rol muy importante el sedimento urinario porque si el sedimento urinario es activo no es un patrón característico de preeclampsia un sedimento urinario activo entonces lo que hay que hacer es retardar el embarazo saber que cuando una paciente se embaraza durante la inducción o tratamiento con micofenolato son drogas que son teratogénicas que deben ser suspendidas y tener digamos un control fetal mucho más estricto que la hidroxicloroquina no se debe suspender en el tratamiento y que la inmunosupresión con la que contamos son los corticoides la asatiopina y también se puede usar la ciclosporina entonces en una paciente supongamos con una clase 5 que empeora la proteinuria y que uno puede sospechar que eso no es una preeclampsia porque no tiene alteración de las plaquetas del hepatograma porque la paciente no tenga alto ácido úrico la hipertensión arterial puede ser de la preeclampsia o puede ser de la nefritis lúpica vimos que la nefritis lúpica el 40% de las pacientes puede tener hipertensión también las lomopatías primarias entonces se podría considerar el uso de ciclosporina aunque estamos más acostumbrados a los corticoides y la aspirina en bajas dosis para disminuir el riesgo de la pérdida fetal y en la preclasa bueno esto que les decía de la nefritis lúpica silente que algunos pacientes sin manifestaciones clínicas pueden tener hasta clases 3 y 4 esto es solo para saber lo que es lo mismo que pasa cuando rebiopsiamos los pacientes que alcanzaron la remisión que eso es el trabajo que hizo Marcelo pero nosotros no biopsiamos los pacientes sin manifestaciones clínicas ¿cuándo se debe repetir la biopsia? después de una inducción millones de trabajos millones de formas grupos que biopsiaron a los 6 meses que se vio que no sirve a los 6 meses la gran mayoría de los pacientes no alcanzó la remisión histológica gente que ha biopsiado a los pacientes a los 12 meses vemos que ahí también persisten las lesiones histológicas y el trabajo de Marcelo vamos a ver porque a mí me parece a mí y a muchos que es muy importante porque muestra la persistencia de las lesiones histológicas en pacientes que tienen un año de revisión completa de pacientes que han hecho un tratamiento largo de 36 meses que aparentemente no tienen nefritis y que sin embargo persisten las lesiones entonces ¿cuándo uno debería rebiopsiar? yo creo que nunca después de la inducción a menos que haya una transformación una forma extracapilar una insuficiencia renal se acelera no porque aumente la proteinuria pero digamos que la biopsia serviría más para definir cuándo uno debe suspender el mantenimiento entonces en estos pacientes fíjense que el 62 con remisión histológica todavía tenían proteinuria y esto podría ser cuando un paciente tiene remisión histológica pero proteinuria que sean por lesiones crónicas de esclerosis segmentaria donde persiste la proteinuria a pesar de no haber lesiones histológicas cuando hablamos de lesiones histológicas activas o sea que un paciente puede tener lesiones sin clínica y tener clínica sin lesiones lo más frecuente es tener lesiones sin clínica pero la proteinuria por sí sola en un paciente que tiene remisión histológica y que tiene y que tiene proteinuria pueden ser por lesiones de esclerosis segmentarias o de obleas bueno este es el trabajo de Marcelo donde lo que hicieron fue reclutar pacientes que habían terminado 36 meses de tratamiento y 12 meses de remisión completa de remisión clínica definido como remisión clínica una proteinuria de menos de 0,5 gramos día sin hematuria y a esas pacientes se les realizó una biopsia de riñón control para ver qué conducta se tomaba respecto de si se suspendió o no el mantenimiento o sea que las pacientes a los 24 meses habían alcanzado la remisión completa se continuó la inmunosupresión durante 12 meses y se realizó una biopsia de riñón estos pacientes lo que mostró este estudio en la segunda biopsia que tenemos se dividieron en grupos y esos pacientes se siguieron durante 24 meses más para ver de esta biopsia quienes desarrollaban FLIR los pacientes que desarrollaron FLIR los que fueron marcadores independientes de que iban a desarrollar FLIR fueron las pacientes que tenían hipocomplementemia fundamentalmente por C3 6 meses antes al FLIR y las que tenían mayor duración del lupus si acá se fijan duración del lupus no sé dónde está yo leí todo el artículo tenían más tiempo de la enfermedad y lo que sí era muy importante era que las pacientes que se habían biopsiado en la remisión completa que después desarrollaron FLIR fueron las que en esa rebiopsia tuvieron mayor porcentaje de proliferación endocapilar mayor porcentaje de depósitos subendoteliales y mayor infiltrado leucocitario glomerular es decir que estas tres lesiones histológicas el descenso de C3 y la duración del lupus fueron los marcadores que pudieron de alguna manera predecir cuáles eran las pacientes que en el momento de la biopsia después desarrollaron FLIR entonces si uno repite una biopsia de riñón en un paciente que alcanzó la remisión ya hace 12 meses y mantuvo esa remisión y nos encontramos con este tipo de lesiones el paciente después desarrolla hipocomplementemia es probable que ese paciente tenga un FLIR entonces frente a estas lesiones uno podría considerar mantener bajas dosis de inmunosupresión yo estoy acá con Miguel que siempre hablamos de una paciente ¿cuántas biopsias tiene Mibone? cuatro es una paciente que tiene glomerulonef ahora tendrá 60 años y tiene glomerulonef estilúpica desde los 18 años y es una paciente que tiene cuatro biopsias y que está inmunosuprimida hace 30 años cada vez que en ella se trató de descender la inmunosupresión se exacerbaba la proteinuria o se exacerbaba la hematura después de 35 años de inmunosupresión la paciente nunca tuvo infecciones graves o sea nunca tuvo sepsi ni estuvo intubada nunca no tiene insuficiencia renal pero sí muestra que hay formas muy veras de lupus muy difíciles de manejar y que entonces cuando nosotros decimos después de la remisión 12 meses de inmunosupresión y suspender esta biopsia nos muestra que no siempre podemos suspender que hay persistencia de lesiones y que a veces cuando simplemente empezamos a hacer el tapering se exacerban las lesiones entonces el espectro del lupus requiere de trabajo en conjunto de nefrólogos experimentados y de tener claro que una cosa es la clínica y otra cosa es la histología bueno este es el trabajo de las 11 pacientes con FLIR y acá vemos que tenían mayor hipocomplementemia en el momento del FLIR vemos que tenían C4 bajo algunas pacientes y el tiempo del lupus también era mayor en este grupo entonces las 11 pacientes que tuvieron FLIR de las 36 que se estudiaron 10 tenían actividad histológica residual en la segunda biopsia el índice de actividad y la duración del lupus estas proliferaciones fueron predictores independientes de FLIR y esto muestra que la biopsia después de 12 meses de remisión si es importante para definir qué hacer con el mantenimiento bueno el índice de cronicidad los resultados son controvertidos el índice de cronicidad no va a predecir cómo le va al paciente porque yo puedo tener altos índices de cronicidad pero que el paciente no vuelva a tener FLIR se estabilice del lupus eso también lo vemos pacientes que después de su primera del debut por ahí no hacen un FLIR nunca más vimos que hacen FLIR alrededor del 40% no todos entonces quizá estos pacientes si no vuelven a tener recaídas no tienen insuficiencia pero pacientes con FLIR repetidos van teniendo digamos índices de cronicidad que es lo que se ve acá que sí podrían incluir a largo plazo entonces ¿cuándo indicamos una biosea de riñón? cuando un aumento de la proteinuria de más de 500 mg consideramos FLIR yo creo que esto es importante si se acompaña de maturia repetición repetición sí cuando hay recurrencia o aparición de un síndrome nefrótico para conocer transformaciones de clase 4 o clase 5 cuando hay deterioro de la función renal para diferenciar si es una clase activa de una clase 6 cuando hay un sedimiento activo o formas de glomerulonefritis de rápida progresión para reconocer si tiene vasculopatía o si tiene glomerulonefritis de rápida progresión con semilunas cuando las clases 3 y 4 se trataron después de un año de remisión lo que dice el trabajo de Marcelo para definir qué hacemos para evitar las recaídas porque además cuando no evitamos la recaída tenemos que reinducir a veces las reinducciones con micofenolato dependiendo de la severidad no son iguales que con ciclofamida y de esta manera ahorramos ciclofamida cuando una nefritis lúpica es refractaria o cuando hay un fler claro un fler nefrítico flotamida entonces sobre las conclusiones es que la biopsia acompaña a la clínica y nos ayude a definir qué hacemos después de la inducción que aún con desaparición de la actividad puede haber lesiones crónicas que la remisión histológica puede ocurrir después de inmunosuprimir muchos años y esto lo dijo Praga hace ya como 7 o 8 años en un congreso que lo que creemos es que la evolución Praga es un nefrólogo español que la evolución de la nefritis lúpica va a requerir 4, 5, 6 años de tratamiento de mantenimiento probablemente no con las dosis de mantenimiento que usamos de 1.440 más 4 miligramos día de antisona sino que hacer tapenings muy lentos donde uno puede dejar al paciente durante varios años con 360 de hipofenolatos y bajas de corticoides como hacen los trasplantólogos pueden ser una forma que nos eviten las recaídas esto está digamos depende de los trabajos de los equipos de trabajo pero nosotros en relación al alto porcentaje de FLIR estamos convencidos de que esa va a ser la evolución del tratamiento del lupus y que los pacientes con persistencia clínica y ausencia de actividad antológica se puede reducir el tratamiento es decir que un paciente puede tener proteinuria se cuevar pero si la biopsia muestra que no tengo nada no tengo ningún argumento para seguir tratando a ese paciente entonces la biopsia importa mucho para definir cómo se sigue bueno el tratamiento la clase 1 que es la mesangial mínima tratar lo extrarrenal la clase 2 según la clínica si el paciente tiene proteinuria mayor a un gramo con hematuria se puede tratar con corticoides pero también no hay datos claros sobre esto en la clase 2 con menos de un gramo tratar las manifestaciones extrarrenales y si hay más de un gramo y hematuria tratar con corticoides o con asatioprina o sea no usar ciclofofamida en las clases 2 o se puede tratar si hay proteinuria mayor a 3 gramos como si fuera un cambio mínimo es decir con corticoides un miligramo kilo en los primeros dos meses con tapering cuatro meses y saber que en los casos de podocitopatía si se tratan como un cambio mínimo las clases 3 y 4 es lo que estamos acostumbrados a hacer y si bien ahora vamos a ver el uso el rituximab en las formas refractarias el tratamiento de inducción con ciclofofamida o con micofenolato son las formas más usadas vamos a ver también del multitárguer pero son corticoides intravenosos para digamos se usaron por primera vez en los pacientes trasplantados en el 69 y la ciclofofamida se empezó a usar desde el año 86 el primer trabajo se hizo sobre 107 pacientes acá tenemos en una casuística que se hizo en el hospital sobre 31 pacientes que se siguieron a largo plazo clases 4 que fueron tratadas con ciclofofamida el final del tratamiento estos pacientes fíjense que no tenían una creativina muy distinta al basal pacientes tratados y seguidos entre 57 y 90 meses o sea pacientes con un seguimiento largo tratados con ciclofofamida en inducción y estos pacientes en ese momento hacen también mantenimiento con ciclofofamida un pulso cada 3 meses tuvieron una reducción importante de la postinuria respecto del basal y control de la presión arterial y no tuvieron insuficiencia renal esto es cuando todavía no se disponía de inmunosupresores como la satioprina o el micofenolto que es lo que estamos usando ahora en el mantenimiento pero mostrar cómo sí quedaba claro que el tratamiento y el seguimiento tenía que ser un seguimiento y un tratamiento largo y por eso es tan importante la fase de mantenimiento entonces esto se hace 20 decílo vos no lo que está mostrando Daniela que era la pulsoterapia con ciclofofamida ese trabajo de una dosis acumulativa de 16 gramos se presentó en el año 2000 entonces quiere decir que esos pacientes fueron tratados empezaron el esquema de ciclofofamida en 1990 es un poco historia de la inmunosupresión en nefriti lúpica eso sabemos que ahora se ha modificado bueno pero digamos un poco la idea de eso es mostrar cómo ya hace 30 años pues estamos hablando del año 90 estaba claro que se requería de una inmunosupresión sostenida para evitar los fleas bueno entonces el tratamiento inicial es con corticoides que sabemos que ahora estamos tratando de que la dosis de pulsos en las formas no tan severas sea la menor pulsos de 500 miligramos yo creo que uno debe acá tener como una cosa más artesanal no es lo mismo tener una forma crescéntica o una forma con glomerulonefritis de rápida progresión y un índice de actividad mayor a 12 que estar hablando de una alma focal con un índice de actividad de 3 a nadie se le ocurriría dar 3 pulsos de solumedrol en ese paciente y yo creo que a nadie se le ocurriría no darle pulsos de un gramo a un paciente con una forma crescéntica como puede ser una vasculitis entonces las guías sirven para poder establecer formas muy formales de tratamiento porque sin formas formales de tratamiento cada uno haría lo que quiere pero también creo que la biopsia es imperativa tener algunas cuestiones más artesanales en relación a la severidad y a la forma de presentación clínica y después la ciclofofamida y el micofenolato están como muy similares en las respuestas ahora vamos a ver en qué pacientes uno diría no sé si micofenolato entonces el tratamiento de inducción acá tenemos con ciclofamida el eurolupus en lugar de 6 gramos con 3 gramos porque son 500 miligramos cada 2 semanas durante 3 meses las formas de ciclofamida oral que tienen dosis acumulativas mucho más altas porque la vía oral con un máximo de 150 miligramos llega a una dosis acumulativa más alta pero también hay que tener en cuenta que la absorción de la vía oral es menor que la absorción de la vía endovenosa entonces la vía oral que es también la que usamos en las vasculitis o la recomendada realmente en las vasculitis es una forma que en las vasculitis muestra que tiene menos recaídas en el lupus prácticamente no la usamos usamos la inducción que recomienda INH y el eurolupus fíjense que para las formas severas no está bien claro la efectividad del eurolupus y el micofenolato para las formas severas tampoco está muy claro a que uno le llamaría formas severas a las formas crescénticas a los índices de actividad muy altos a vasculopatías lúpicas con nexifibrinoide depósitos obliterantes pacientes con hipertensión severa con insuficiencia renal entonces tener claro que este esquema es el esquema en el que nunca nos equivocamos por supuesto que yo no usaría el esquema de la INH en una paciente lúpica de 15 años que tiene una clase 3 con un bajo índice de actividad porque además siempre hay tiempo en las formas leves para escalonar la inmunosufresión pero esto es lo que usamos más frecuentemente bueno el tratamiento multitarget yo lo usé en algunas pacientes y la verdad que me ha ido muy bien fundamentalmente en los pacientes que tienen membranosas porque los los alquilantes el tacrolimus mucho mejor controlador de la proteinuria lo que tiene el tacrolimus es que se debe usar periodos más largos de tratamiento entonces el multitarget es un estudio randomizado multicentrico así son 368 pacientes donde hicieron 6 meses de inducción con tacrolimus más un gramo de micofenolato versus el tratamiento convencional de ciclofofamida esto se hizo durante 6 meses ambos brazos recibieron pulsos de solumedrol seguido de decrecientes de corticoides mostró que el multitarget tuvo una remisión completa del 45.8 y que los efectos adversos no hubo diferencia la realidad es que yo el multitarget lo he usado como segunda o tercera inducción en pacientes donde no hay cambios en la proteinuria después de inducción con ciclofofamida inducción con micofenolato y que si he logrado el control de la proteinuria en la tercera inducción porque lo que uno se debe plantear también es si uno está frente a un paciente paciente ejemplo 3 gramos de proteinuria con hematuria en el momento de la biopsia termina la inducción y el paciente es un resistente no se puede pasar a mantenimiento hay que pasar a un segundo esquema un segundo esquema puede ser inducción con micofenolato pasado un segundo esquema uno debe definir un tercer esquema si el paciente no alcanzó la remisión por lo menos completa porque no vamos a pasar a mantenimiento en un paciente que después de las inducciones no alcanza la remisión entonces ahí uno puede plantearse rituximab o por ahí es de más fácil acceso y controla mejor la proteinuria al tacrolimus esto no lo estamos digamos no todos lo usan yo en los pacientes que lo usé tuve una muy buena experiencia bueno el tratamiento de mantenimiento ahora después vamos a hablar de formas refractarias con rituximab sabemos que preferimos el micofenolato que la satioprina pero el micofenolato podemos tener dificultades económicas para conseguirlo la satioprina es más barata realmente los efectos adversos de la satioprina sabemos que la leucopenia o la patopatía más frecuentemente la leucopenia o la anemia y eso es paciente dependiente y dosis independiente y también lo vamos manejando subiendo y bajando las dosis y controlando el segmento urinario si la bajamos y 10 miligramos día de del tizona es demasiado en realidad nosotros hacemos 10 miligramos lunes, miércoles y viernes o 4 miligramos durante el tratamiento de mantenimiento cuando hay intolerancia a la satioprina y al micofenolato se puede usar mantenimiento con tacrolimus como se hace también en los pacientes trasplantados y hay que tratar hasta la remisión completa y prolongar según las guías por lo menos un año con dosis decrecientes y sería importante si se puede plantearse la biopsia de riñón al año para saber cómo se sigue con ese mantenimiento bueno el tratamiento de mantenimiento hay muchas ideas así que yo algunas en realidad como les voy a dejar la presentación algunas diapositivas las voy a pasar porque es mostrar la evidencia de lo que se acaba de decir pacientes que se randomizaron con micofenolato o asatioprina el micofenolato nos mostró ser superior el micofenolato es una droga más cómoda con menos efectos adversos con menos leucopenia que si vemos en el uso que por ahí tiene mayor tolerancia a gastrointestinal que la preferimos porque además es una droga más moderna pero yo creo que no hay que sentirse inseguro cuando uno usa asatioprina ¿cuál es el tiempo que uno debe esperar para alcanzar la remisión completa? dijimos que no es fácil que un paciente alcance la remisión completa en los primeros seis meses entonces una cosa es plantearse a los seis meses si el paciente es refractario pero si el paciente alcanza la remisión parcial a los seis meses la remisión parcial uno puede pasar a la fase de mantenimiento con control estricto de ese paciente porque en general la remisión completa se logra entre los 14 y 26 meses de mantenimiento de tratamiento inmunosupresor no siempre alcanzamos la remisión durante la inducción y eso no quiere decir que el paciente sea refractario refractario es el que no responde la remisión completa y suficiente para pasar al mantenimiento entonces consideraciones sobre la duración dijimos que por lo menos 36 meses por lo menos 12 meses de remisión completa para plantearse se puede la biopsia de riñón y como el caso que nombramos de esta paciente pacientes que realmente tienen 10, 15 años de inmunosupresión porque vemos que al reducir la inmunosupresión recaen tienen fler o exacerban las meditaciones clínicas así que una cosa es hablar de un paciente que alcanza la remisión en el primer año y otra cosa es hablar de un paciente que no alcanza la remisión completa que eso no quiere decir que sea refractario entonces el tratamiento de la nefritis lúpida clase 5 con proteinuria en rango no nefrótico inmunosupresión para las formas extrarrenales y con síndrome nefrótico corsicoides y alquilantes en la clase 5 más 3 tratar más 3 son 4 digamos tratar al paciente se puede tratar como si fuera una clase 3 o una clase 4 ahora también ayer discutíamos con Marcelo a propósito de una paciente que está internada en el hospital que nosotros sabemos por las glomerulopatías primarias la membranosa primaria que las dosis de alquilantes que usamos en las membranosas primarias son muy superiores a las que usamos en la inducción con ciclofofamida de una clase 3 o 4 entonces si una nefropatía lúpida clase 5 que es una 5 más 3 empeora la función renal yo creo que uno en ese mantenimiento por ahí podría plantearse el tacrolimus y no micofenolato porque sabemos que el tacrolimus controla mejor la proteinuria que el micofenolato entonces no es lo mismo hablar de proteínura en rango nefrótico en una clase 3 que proteínura en rango nefrótico en una clase 5 que son más proteínuricos pero en realidad el esquema es inducción con ciclofofamida y pasar a micofenolato y si uno se plantea que un paciente es resistente plantearse los calcineuricos bueno la clase 6 no requiere tratamiento son pacientes con un alto índice de cronicidad son pacientes que requieren nieca o antihipertensivos para preservar la función renal un dieta hipoproteica pero también acá hay que hacer una salvedad cuando un paciente con insuficiencia renal tiene proteinuria supongamos en 15 gramos persistencia del síndrome nefrótico donde sabemos que el síndrome nefrótico puede provocar trombosis puede provocar celulitis pacitis a pesar de que la paciente tenga insuficiencia renal a veces conservamos la inmunosupresión como control de la proteinuria para disminuir las complicaciones del síndrome nefrótico entonces no es lo mismo hablar de una paciente que es una clase 6 con 2 gramos de proteinuria que una paciente con una clase con un síndrome nefrótico crónico refractario acá volvemos a hablar del manejo y el conocimiento de la enfermedad glomerular pero en las guías las clases 6 no deberían ser tratadas entonces el tratamiento general de una nefritis lúpica siempre los pacientes deben tener hidroxicloroquina se vio que mejoran la probabilidad de FLIR controlar el LDL porque el LDL tiene receptores mesangiales pueden producir daño mesangial y mayor probabilidad de esclerosis segmentaria la hipertensión arterial para evitar el daño del blanco y evitar las lesiones de nefragiosclerosis secundarias por hipertensión y los antiproteinúricos que además de ser antiescleróticos ayudan a controlar la proteína bueno ¿qué es una remisión completa? es estrictamente clínico y no incluye el estado de la biopsia porque yo puedo tener una reticción completa clínica sin remisión histológica tener una remisión clínica quiere decir tener un segmento urinario inactivo con creatinina normal y proteinuria menor a 500 miligramos por supuesto que si ese paciente debutó con 500 miligramos no es lo mismo que si el paciente había debutado con el diálogo nefrótico el concepto de remisión parcial es la reducción de la proteinuria que era nefrótica en rango no nefrótica o la disminución de la proteína a la mitad si el paciente tenía dos gramos que tenga un gramo si tenía un gramo que tenga medio gramo y estabilizar o mejorar la función renal el tratamiento de la recaída de una nefritis lúpica de un FLIR el FLIR se trata con el mismo tratamiento de inducción de la primera nefritis o si uno quiere ahorrar ciclofofamida se puede hacer un régimen inicial con micofenolatomo fetil 3 gramos día o 6 compitos de micofenolato sódico etc y considerar la biopsia de riñón siempre en los pacientes que fundamentalmente tienen FLIR nefríticos es decir tienen insuficiencia renal bueno ¿qué es una nefritis lúpica resistente? acá es donde va a tomar un poco de acción el rituximab es la ausencia de respuesta al tratamiento de primera línea con corticoides y ciclofofamida después de 6 meses ausencia es decir que el paciente esté exactamente igual dijimos que alcanza la remisión en general entre 12 y 18 meses la remisión completa pero una cosa es no alcanzar la remisión parcial entonces algo que yo aprendí de Miguel que lo tengo al lado no solo en el lupus sino en todas las glomerulopatías es que uno no debe desesperarse frente a no alcanzar la remisión si debe ser activo frente a la resistencia porque la resistencia quiere decir que ese paciente no es sensible a esa droga ahora si el paciente muestra mejoría que yo no tenga el target de lo que deseo no quiere decir que esas dosis que se van acumulando o que esa persistencia en el tratamiento no genere en pocos meses la remisión que uno quiere pero si estoy frente a un resistente debo considerar que ese paciente es resistente y cambiar a la segunda droga que en el caso del lupus es el micofenolato por supuesto siempre con corticoides y si era con micofenolato pasarlo a ciclometsofamida y si no encuentro respuesta sí pensar en la rituxemab entonces las formas clínicas renales las más importantes son las nefríticas es decir que el paciente tenga insuficiencia renal el síndrome nefrótico se puede sobre imponer y tener una clase 5 que una clase 5 sin insuficiencia renal no es tan grave como tener un fernetfrítico sobre todo si tiene un alto índice de actividad y la persistencia de la proteinuria y la hematuria en más de 6 a 12 meses con tratamiento de micofenolato y ciclofofamida se considera resistencia es decir que un paciente que después de mucho tiempo no alcanza la remisión podía ser un paciente que empezamos con medio gramo y con hematuria y estamos al año medio y el paciente sigue teniendo o al año medio gramo y hematuria también es un resistente a pesar de que la manifestación clínica no sea tan florida entonces el tratamiento de rescate no es un tratamiento de primera línea esto es igual que las vasculitis sabemos que en la inducción preferimos en la vasculitis la ciclofofamida y el rituximab para el mantenimiento en el lupus también lo dejamos para las formas refractarias se usa el rituximab en dosis convencionales un gramo día uno y quince días o 335 miligramos por semana por cuatro semanas la inmunoglobulina intravenosa en las formas resistentes o severas se usa pero la evidencia es escasa y puede ser nefrotóxica la cicloforina un estudio prospectivo dos miligramos kilo día no mejoró la función renal y sin tener en cuenta que la cicloforina es una droga que además de ser nefrotóxica no debe usarse en ninguna nefritis con creatininas de más de 1.7 o clínense menos de 30 o con pacientes con hipertensión severa que requieran más de tres drogas entonces a veces cuando cambiamos de esquema en las formas resistentes no podemos usar alquilantes por las contraindicaciones de los alquilantes y también el tacroblemus mejoró la proteinuria y el C3 pero tener en cuenta cuáles son las limitaciones de los alquilantes en relación a los efectos adversos entonces resultados con nutuximab que sabemos no voy a hablar de qué es nutuximab en pacientes con refractariedad es un trabajo muy chiquito pero es uno de los primeros es un trabajo que se hizo en el 2005 con 10 pacientes y que mostró que la remisión parcial fue en el 80% y la remisión completa en el 50% a 12 meses es un trabajo muy pequeño después hubo trabajos más grandes que ahora vamos a nombrar trabajos con rituximab versus tratamiento estándar que no mostraron diferencias rituximab más tratamiento estándar que mejoró la respuesta y rituximab con monoterapia que mejoró la respuesta ¿por qué traigo esta diapositiva? porque lo que no queda claro es cómo usar el rituximab si con ciclofofamida si solo si es mejor que el tratamiento estándar por eso es un tratamiento que lo llamamos de rescate y que lo dejamos reservado para las resistencias la rituximab en un estudio de 116 pacientes mostró remisión parcial o completa en el 63% pero ese 38% de esos pacientes a los 20 meses tuvo FLERS y esto también tiene que ver con la severidad de la nefritis porque estos pacientes que fueron tratados eran pacientes resistentes entonces también es lógico que un paciente resistente tenga FLERS porque son nefritis severas bueno esta es otra revisión con muchos pacientes 188 pacientes con derroximab pacientes resistentes tuvieron una respuesta clínica en el 91% cuando se agregaba pulsos de solumedrol y ciclofosfamida entonces también tener claro que lo que se puede hacer es hacer inducción con rituximab mantenimiento con ciclofosfamida o sea usar drogas más más potentes en los pacientes que son refractarios las dosis en las dosis convencionales otra revisión de 300 pacientes mostró más o menos lo mismo las mismas tasas de recaída y las mismas tasas de FLERS este es otro registro de pacientes con rituximab y corticoides ciclofosfamida y micofenolato es decir que lo que también se puede hacer en las formas severas es combinar inmunosupresión no usar solamente rituximab con corticoides sino hacer combinaciones y en estos pacientes 41% tuvo FLERS que habían respondido al tratamiento o sea que siempre en los casos refractarios van a tener probabilidades de FLERS bueno las conclusiones sobre el letuximab es que es variable la respuesta que eso muestra y yo creo que ese es un mensaje importante de esta presentación la heterogeneidad de la nefritis lúpica tanto en las manifestaciones clínicas en las manifestaciones histológicas en la respuesta al tratamiento en la tasa de remisión en la tasa de recaída en el tiempo de tratamiento por eso se requiere de nefrólogos que trabajen en conjunto que el manejo sea nefrológico y un nefrólogo que esté acostumbrado a trabajar con el fitilúpica y vemos que el rituximab a pesar de los estudios que no son todos satisfactorios se deja para las formas resistentes o para pacientes donde quizás ya hemos agotado toda la dosis de ciclofosfamide son resistentes de micofenolato porque sabemos que la dosis que tomamos como la dosis tóxica de ciclofosfamida son 15 gramos que además como esta enfermedad afecta a mujeres jóvenes por ahí podemos hacer ciclos de micofenolato y si no tienen hijos pasar a rituximab a pesar de que sabemos que la mejor droga es la ciclofosfamida en las formas severas entonces todo esto lo que evaluamos e individualizamos también frente a qué pacientes estamos bueno saber que la mortalidad en el lupus las pacientes pueden tener una mortalidad un poco aumentada y que no tiene que ver tanto con la nefritis sino que la mortalidad frecuentemente va asociado a el poco porcentaje que tiene formas muy severas de la enfermedad sistémica porque el riñón se puede reemplazar con diálisis o los pacientes que intercurren con infecciones por la inmunosupresión por eso también yo creo que la indicación de la biopsia después de la remisión nos ayuda a no ser tan agresivos con la inmunosupresión o no tan frágiles con la inmunosupresión es decir sostener una inmunosupresión prolongada en aquellos pacientes que realmente la requieren y por otro lado saber que las infecciones en estos pacientes son importantes y después de muchos años la enfermedad renal terminal el lupus puede recaer en el paciente trasplantado nosotros conocemos pacientes trasplantados dos y tres veces eso significa muchos años de nefritis de enfermedad de inmunosupresión de enfermedades asociadas al plante de nefritis asociada al trasplante o sea de complicaciones de tratamiento que también como los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una enfermedad cardiovascular la verdad que como la enfermedad se inicia tempranamente cuando llegan a la edad adulta tienen una historia donde la mortalidad es menor que la expectativa de vida bueno con esto termino y y bueno acá estamos Miguel y yo para para preguntas bueno Gabriel la verdad que excelente muchas de las dudas por ahí que habíamos anotado para aclarar me parece que ya la fuiste aclarando durante la presentación igual hay varias preguntas no sé si alguien quiere hacer la pregunta activando el micrófono y si no paso a leer lo que lo que escribió en el chat yo tengo una pregunta Diego si se puede hacer si Gustavo dale si bueno en principio quiero felicitar a la doctora González porque la charla fue excelente y fue muy amplia y muy enriquecedora sobre todo para los reumatólogos conocer la visión del nefrólogo es muy útil le quería hacer una pregunta con respecto a la terapia multitarget o multidiana porque mostró el trabajo de Liu ese trabajo se hizo en centros de la China fueron todos centros chinos y a veces uno tiene ciertos recelos en tomar datos de eficacia que vengan de países orientales y trasladarlos a lo occidental es muy bueno el dato que nos dio que le funcionó en algunos pacientes pues yo recuerdo que cuando pregunté por qué no incluían estos trabajos en las guías de la sociedad argentina de reumatología que se presentaron creo que fue en el año 2018 justamente me dijeron porque no había evidencia clara sobre resultados eficacia en el hemisferio occidental entonces la pregunta es cortita ¿hay datos ahora eficacia con esta triple terapia o terapia multitárget en pacientes occidentales? o sea ¿hay trabajos que han replicado el trabajo del U en occidente o eso todavía seguimos con los datos de los chinos? Seguimos con los datos de ese trabajo yo creo que esta misma resquemor que vos tenés creo que es el que muchos médicos tienen a la hora de tratar una nefritis lúpica y realmente yo el multitárget no lo usé nunca de primera línea o sea no lo usé como primera inducción siempre en pacientes más o menos como para orientarte en cómo es mi pensamiento nefrológico respecto al tratamiento excepto que una paciente sea una paciente sin hijos o una paciente muy joven siempre se prefiere la inducción con ciclofosfamida en las pacientes con micropenolato que son más jóvenes y en las cuatro pacientes que yo usé el multitárget que fueron pacientes una paciente refractaria una paciente que realmente después terminó recibiendo rituximab se alcanzó la remisión completa una paciente con losiones muy graves con el multitárget ese multitárget le sirvió solo durante un año después fue resistente al multitárget y tuvo que pasar a rituximab y fue también resistente a rituximab pero esa paciente logró controlar la nefritis durante un año después tuvo otra paciente resistente a ciclofosfamida una membrana osea resistente a micofenolato y que en la tercera inducción con multitárget respondió una paciente que la segunda inducción la hicimos directamente con multitárget resistente a ciclofosfamida yo creo que lo que tiene esta acrolimus que esto lo vemos en las primarias que es una droga que controla mejor la proteinuria y que entonces uno debe seleccionar a qué paciente le va a dar multitárget en el caso de la paciente resistente a todo que fue por rituximab te digo esa paciente no tenía un gramo de micofenolato tenía cuatro tenía cuatro comprimidos días tenía tres gramos de micofenolato más cuatro miligramos de tacrolimus más veinte de antisona porque era una forma refractaria y la paciente que está todavía con tacrolimus las tres pacientes que están con tacrolimus fueron membranosas yo creo que sería importante hacer un trabajo y que esto tiene que ver con la con la experiencia del frólogo con no sé si la palabra es audacia porque no hay que ser audaz para usar tacrolimus la verdad que para nosotros es una droga más yo creo que esto es como el dicho que dice Sina uno usa aquello que sabe usar y en la medida en que vas usando más una droga y te vas sintiendo más seguro con una droga empezás a administrarla yo la verdad y Miguel también está acá empezamos a usar tacrolimus también en membranosas primarias como que vemos que el tacrolimus tiene menos efectos adversos que la ciclosporina que es una droga más vieja y que cuando ciclocofamida es más flojo y micofenolado responde está demostrado que el rituximab es una droga de rescate que el rituximab no es la primera línea en ninguna glomerulopatía entonces como el tacrolimus sí se usa en otras glomerulopatías yo creo que el multitarreg tiene mucho sentido que sería importante hacer una experiencia en un multitarreg pero en los pacientes que yo decidí usarlo no tuve o sea nunca tuve que dejar el tratamiento excepto en esa paciente que era una refractaria una paciente con cuatro inducciones bueno bárbaro gracias qué pasa está bien piensa igual no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta si no paso a leer las que dejaron en el chat bueno una de las preguntas en el chat referido a las podocitopatías es que mencionaste que se tratan inicialmente como una glomerulopatía a cambios mínimos con corticoides en el caso de que sea refractaria o cuando se considera refractaria ¿uno podría progresar a una inmunosupresión? Sí digamos los corticoides son inmunosupresión yo creo que una podocitopatía refractaria es indicación de rebiopsia y que si la rebiopsia y sigue teniendo una podocitopatía se hace como en el cambio mínimo el cambio mínimo es cortico resistente o cortico dependiente o cortico recurrente el cambio mínimo se trata en la segunda fase también con corticoides y o como segunda línea se trata con ciclofosfamida o con ciclofosporina entonces frente a una nefritis lúpica donde vos no sabés si en el transcurso de esa podocitopatía se transformó en una nefritis lúpica real ahí creo que el sedimento urinario toma mucha relevancia si el paciente se le agregara hematuria con más razón reindicaría la biopsia yo rebiopsiaría a esa paciente para estar seguro de que no es una clase 5 porque la clase 5 puede no tener hematuria la que siempre tiene hematuria es la 3 y la 4 y repetida la biopsia confirmada la podocitopatía o volver a hacer un ciclo de corticoides o pasar a ciclofosporina o a ciclofosfamida de eso también dependiendo de la edad de la paciente de la severidad del síndrome nefrótico y de la sensibilidad que haya tenido porque los cambios mínimos suelen ser muy corticosensibles entonces si vos alcanzaste la remisión en la primera o en la segunda semana de tratamiento un segundo ciclo de corticoides no estaría mal pero en una lúpica lo reconfirmaría y sobre todo y haría encarceleramiento no sé vos qué pensás la podocitopatía lúpica es una nefropatía de cambios mínimos que se presenta en un paciente con criterio de lupus pero se trata como se trata la nefropatía de cambios mínimos el 80% son respondedores a corticoides pero hay un 20% que no en el 20% que no responde se hace como en el cambio mínimo ciclofosfamida tres meses y ahí hay un alto porcentaje de respuesta pero no el 100% y entonces en tercera línea para los que no respondieron a la ciclofosfamida oral quedarían los inhibidores de la calcineurina o cicloforina o tacrolimus ese es un poco el esquema terapéutico de esta yo diría asociación de nefropatía de cambios mínimos en un paciente con lupus hay que recordar que eso está en el 1% es muy bajo bueno perfecto me parece que quedó más que claro otra de las cuestiones que por ahí nos pasa en la práctica clínica a los que estamos acostumbrados a tener a nefro al sedimento urinario a dos pasos en el octavo piso es en lugares privados o en otras instituciones donde no se cuente con esta posibilidad que lugar de capital ustedes confían o tienen referencias de donde se pueda realizar un sedimento con el detalle y la capacidad de diagnóstico que tienen ustedes en el servicio o al menos confiable por decirlo de alguna forma mira yo creo que no te puedo contestar eso porque no de hecho a nosotros nos mandan sedimentos de muchos lugares aun en los que no trabajamos a mi me mandan sedimentos de muchos lugares cuando alguien aprende a trabajar con el sedimento entonces lo que yo creo es que los reumatólogos tienen que aprender la importancia del sedimento urinario y digamos yo entiendo que hasta los nefrólogos a veces no lo hacen yo doy la clase de orina en todos lados en un curso de enfermedad glomerular en la carrera a los alumnos si vos me decís ¿cuántos se compran en microscopio? muy pocos ¿cuántos médicos del hospital nefrólogos se van y hacen sedimento? yo creo que ni al 50% que digamos que lamentablemente es algo que termina siendo muy personal y cuánto te enamoras del sedimento que bueno en nuestro caso los de clínica estamos todos con eso pero yo creo que ese sedimento urinario es irreemplazable que lamentablemente es una práctica que la podría tener cualquiera te digo los nefrólogos del hospital que se han ido al interior que hay tenemos porque estamos en contacto con muchos ex residentes lo han aprendido lo aplican y nosotros yo hay una reumatóloga que vino a aprender hay veterinarios que han venido a aprender yo creo que un reumatólogo que se forma en la capital por lo menos no digo que sepa hacer un sedimento urinario porque no es nefrólogo pero estimular al nefrólogo si vos sabés la historia de cómo empezó el sedimento en el hospital fue Miguel a los 30 años con un librito no es que vino alguien y le enseñó si vos me decís si es tan fácil no es tan fácil porque existen diagnósticos diferenciales en el sedimento errores que uno puede cometer entonces vos podés decir que un cilindro granuloso es un hemático que un serio es un hemático o sea que se necesita un operador entrenado pero que un entrenamiento yo te diría intensivo de dos meses es suficiente para lo básico y que entonces por ahí para trabajar en equipo de que se forme la inquietud de que lo hagan lamentablemente no hay un lugar donde yo te diga andás en un sedimento somos los que vos conocés Sí, lo que dice Gabriela yo lo voy a repetir y sintetizar el sedimento de orina es una práctica nefrológica es algo que debe hacer el médico nefrólogo como la biopsia de riñón es decir no son confiables los sedimentos de orina hechos en laboratorios clínicos porque por ahí le ponen el lápstix y te dice sí hemoglobina y hay algunos hematíes pero de ahí a tener resultados como los que tenemos cuando nos acostumbramos a ver sedimento de orina y poder afirmar que hay enfermedad glomerular eso solo te lo hace aquel que está o tiene experiencia en el tema es decir hay que buscar un médico nefrológico que no son tantos pero que los hay que están experimentados en el sedimento de orina yo creo que eso es lo que hay que tener presente bueno perfecto otra de las preguntas habla también de una situación que vemos frecuentemente en el hospital o en algunos pacientes donde una vez alcanzada la remisión el paciente y en el mantenimiento se mantiene de forma persistente con dosis de 4 miligramos indefinidamente o por periodos prolongados eso hemos buscado evidencia y hemos encontrado muy poco lo que queríamos preguntarle es si usted tiene alguna fuente que avale eso o si es por experiencia personal no, no es por experiencia personal no, nosotros no tenemos propuestas terapéuticas que salgan de las guías internacionales es decir que seguimos las guías internacionales y lo que mostró Gabriela es la inducción en el mantenimiento es lo que hacemos y los criterios clínicos de remisión con las dosis convencionales que se han mostrado ahora lo que sucede mantener tosis baja de corticoide 5 miligramos eso es muy inerprovo yo no lo hago por ejemplo si lo que puedo hacer esto de la biopsia surgió a partir del trabajo de Marcelo si vos me preguntás yo muchas veces tengo el mantenimiento 18 24 meses o sea un mantenimiento digamos un mantenimiento que alcanzó la remisión después de un año no lo saco hago un tapering de ese mantenimiento entonces por ahí hago 4 meses en lugar de mi 440 con 3 comprimidos y si estaba con 4 de deltizona lo paso a 4 de lunes a viernes al sexto mes 2 comprimidos y entonces pongo 4 miligramos lunes, viernes y viernes y ahí mucho más control que durante el mantenimiento a dosis plena en ese momento muchas veces los pacientes empiezan a aumentar la proteinuria y ahí tener claro que no podés sacar el mantenimiento sin que eso llegue a tener un flare sin que pase de tener un gramo a 3 o sin que el paciente tenga insuficiencia renal por ahí aumenta un poquito pasa de tener 05 a 07 pasa de tener 20 glóbulos rojos a tener 40 entonces en esos pacientes yo vuelvo a dosis plena y a veces con esa conducta tengo pacientes 5 o 6 años en mantenimiento porque y lo mismo nos pasa con las vasculitis yo tengo vasculitis en el hospital 7 años de asatioprina que cuando a veces me siento culpable digo bueno las hepatitis autoinmunes las tienen por ahí 20 años y entonces no es con un 2 miligrán un kilo pero nos pasa con las vasculitis también que vos empezás a sacar la asa después de los 24 meses el paciente empieza a tener maturia a campo cubierto entonces yo creo que lamentablemente ahí está la importancia del sedimento urinario y que bueno yo como lo uso puedo manejarme me parece de una manera adecuada y no digo 36 meses corto y a los 6 meses atajo el flare sino que tengo herramientas para evitar el flare evitar la recaída el seguimiento que es el seguimiento yo los pacientes en las lúpicas cuando vienen con la biopsia les digo bueno ahora nos vamos a ver para el resto de la vida porque el día que te cure tenés que venir cada dos meses y nosotros te invitaría un viernes al hospital pacientes en remisión completa hace 20 años que vienen cada dos meses por ahí dice hace 20 años cada tres meses pero que estén en remisión completa hace 20 años no quiere decir que no vuelvan quiere decir que tienen que tener un sedimento urinario cada un tiempo prudente y eso es la verdad lamentablemente es un problema de los nefrólogos pero bueno cada uno trabaja como le parece y yo creo que todos los nefrólogos deberían hacer eso pero bueno yo no uso 4 miligramos yo hago un tupperin y vuelvo o hay un momento que uno tiene que decir bueno mira estás hace dos años curado hicimos un tupperin lento y no te reactivaste antes de suspender si se atrece 4 FAM DNA nunca sacar la hidroxicloroquina si que el paciente tenga un control serológico y un sedimento urinario y se va ampliando cositas o el paciente tiene artritis el paciente baja el complemento o aparecen unos globulitos rojos el paciente que desaparece es el que viene con el flare el paciente que vos lográs adherencia y lo seguís no hace falta mantener toda la vida a 4 miligramos la nefritis lúpica la nefritis lúpica ustedes han visto que es variable tanto histológica como clínicamente pero el lupus como entidad nosológica también es variable en la presentación clínica es decir que eso hay que tener los centros ¿no? es decir lo que le puede pasar en el seguimiento una nefritis lúpica que concomitantemente le puede estar pasando algo lúpico o extrarenal esas combinaciones son nada rara de ver perfecto muchas gracias otra pregunta es si ustedes notaron diferencia en cuanto al pronóstico renal en pacientes con nefritis lúpica que sean ANCA positivo y ANCA negativo la verdad que no te puedo contestar primero porque no hay tantos que tengan ANCA positivo y después porque no hicimos un trabajo ¿no? como para tener una respuesta formal de eso ¿vos? no, no no tenemos experiencia en la asociación y por supuesto no tenemos experiencia en poder decir que pasa con la respuesta a la inmunosupresión porque la inmunosupresión se hace tanto en la nefritis lúpica con una nefropatía ANCA son inmunosupresores ¿no? pero es una asociación rara y bueno yo no tengo experiencia ahí ya están todas las preguntas y comentarios que habían hecho Gabriela la verdad que excelente muy clara gracias muchas gracias también doctor es un poco larga pero bueno también es un poco largo la variabilidad del lúpulo ¿no? es muy difícil decir clase 3 clase 4 clase 3 como que tiene una una riqueza te diría es un término porque a mí me apasiona una belleza en la en la versatilidad del lúpus que si uno no conoce todas estas cositas puede cometer el error de pensar que todas las clases 3 son iguales que todas las clases 4 son iguales que todos los mantenimientos son iguales y la realidad es que cuanto más pacientes tenés más cuenta te das de que es muy difícil encontrar una igual a la otra y por eso la idea de la clase es transmitir eso que se necesita de mucho conocimiento y que las guías siempre las guías son importantes pero fundamentalmente en el lúpus la experiencia la experiencia yo creo que no será en clase yo quiero destacar al final lo mismo la variabilidad que vemos los pacientes con lúpus más allá de las manifestaciones individuales que también son muy variables como dijeron me parece la importancia del trabajo interdisciplinario para nosotros tener ahí a dos pasos el servicio de Nefro y la disponibilidad que tenemos y que tienen ustedes siempre nos ayuda muchísimo a resolver pacientes graves y sumamente complejos así que esto me parece sumamente importante para seguir fomentando ese vínculo así que Doc y Gabriela muchísimas gracias y ya vamos cerrando y bueno nos vamos a cruzar a ver segmentos Gabriela a mí me encanta enseñar enseñar así que cuando quieran yo soy la que está los martes enseñar o transmitir experiencias transmitir experiencias bueno muchísimas gracias y vamos a cerrar bueno hasta luego igualmente a mí me encanta